El Observatorio de las Relaciones Peruano-Norteamericanas surge como una iniciativa del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico que busca llenar dos vacíos, dos deficiencias. La primera es que en círculos académicos peruanos se le presta muy poca atención al análisis de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, al análisis de la importancia de Estados Unidos en diversos sectores y áreas de la historia peruana. Básicamente Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo, es un país con el que Perú mantiene y ha mantenido unas relaciones cordiales a través de su historia. Es un socio comercial importantísimo, sociedad que incrementa y se hace aún más importante con la firma y posible ratificación del TPP. Ha sido un país importantísimo por la inversión económica en el Perú, por el papel que ha jugado diplomáticamente en distintos periodos de la historia peruana, por la influencia cultural que tiene, porque en Estados Unidos viven miles de peruanos legales e ilegales. Este es un país en donde se invierte una cantidad enorme de dinero en estudiar a los países de América Latina y curiosamente no hay tal cosa a la inversa. Y en el Perú no hay como tal un centro que estudie Estados Unidos, que estudie la relación y la importancia de la relación bilateral con Estados Unidos para el Perú. Y lo que busca el centro es llenar eso, o sea, fomentar trabajos de investigación multidisciplinaria que enfoquen temas históricos, sociológicos, políticos, económicos. Y que ayuden a entender mejor la evolución de esas relaciones para mejorarlas y profundizarlas. Y en el segundo lugar, lo que busca el observatorio es llenar un vacío. O sea, en el Perú hay un desconocimiento profundo sobre la sociedad norteamericana, sobre su historia, sobre sus instituciones políticas, sobre su organización económica. Y pues eso creo que pone a los peruanos en desventaja a la hora de relacionarse con el Perú. Y lo que busca el observatorio es llenar ese vacío a través de un portal. Y este portal lo que quiere es poner en acceso de distintos sectores de la sociedad peruana. Noticias, comentarios, notas de opinión, análisis sobre la realidad actual, política, económica y social de los Estados Unidos para que tengan un conocimiento mucho mejor de lo que está ocurriendo en un país tan importante y tan trascendental. Por ejemplo, en el portal ahora mismo, a una de las cosas que le estamos dando gran prioridad y mucha importancia es a seguir todo el proceso electoral norteamericano, que es uno de los procesos electorales más largos que hay en Estados Unidos. Ahora mismo Estados Unidos están en primarias para escoger los candidatos a la presidencia y a él le estamos dando mucha atención a tanto los debates como a las campañas de los republicanos como de los demócratas porque uno de esos candidatos se va a convertir en presidente de los Estados Unidos, que hoy, repito, sigue siendo el país más poderoso y por lo tanto va a tener esa persona un enorme poder, una influencia no solo en su país sino en este hemisferio. Yo extiendo una cordial invitación a todos los colegas y miembros de la comunidad de la Universidad del Pacífico, igual al público general y a otros colegas y a otras personas de otras universidades, a que visiten el portal del observatorio porque en este portal van a acceder a información y análisis valioso que les va a ayudar a tener una idea mejor de lo que es ese país tan complicado, pero a la vez tan importante que es Estados Unidos. ¡Gracias!